¿Cómo cubrir una torta redonda con fondant? Puedo resumirlo en 10 pasos. Elaborar con anticipación el fondant y dejarlo reposar. Preparar la torta con una cubierta cremosa. Alistar la superficie para extender. Amasar muy bien el fondant y compactar. Extender correctamente según la forma de la torta. Y lo suficiente para cubrir sobradamente la torta y la base si es del caso. Levantar la cubierta con el rodillo y centrar para dejarla caer sobre la torta. Inmediatamente fijar la cubierta a la torta y a la base primero con las manos. Rápidamente cortar los sobrantes. Terminar de alisar y pulir con el smooter o alisador para fondant. Estos pasos son ampliamente explicados en el videocurso ¿Cómo decorar tortas? Además conocerás los ingredientes y las herramientas necesarias. Aprenderás cuatro recetas caseras de fondant, cubiertas con color, decoraciones básicas y mucho más. Para más información haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!